Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Dungeon Academy, juego de Julian Alin, autor de juegos, si no recuerdo mal, como uno que estoy viendo aquí, que es Gravity Superstar, también de este, el Titan Race, que lo sacó con SD Game, quiero recordar. Ilustrado por Regito y Rey, Escuela de Héroes, juego de 1-6, tiene modo solitario, 1-6, 20 minutos de partida, chispirribi, chispibigi, para más de, ¿cuánto? Para más de 14 años. Roland Wright, nos sumamos a la moda, ¿merecerá la pena? Vamos a verlo. Pues nada mozuelos, vamos a ver con los tres de Dungeon Academy, Escuela de Héroes, juego de Julian Alin, ilustrado por Regito y Rey, Genekis, Matagot. Las instrucciones, lo menos que se despacha en juegos de mesa, con alguna erratilla gorda, como ahora os explicaré. Pequeño resumen de qué hace cada personaje, de qué hace cada dado, etc. Juego de Roland Wright, aquí tenemos los distintos tableretes, doble cara, en la hoja. Aquí tenemos las cuatro fases en que se viene del juego. Magia y Vida, aparte iguales, por un lado es una cosa, por otro lado es otra. Toquencillos especiales de silicona para colocar en la base de la pirámide, en la base de la mazmorra, joder, que no me salía. El maguete, peana de repuesto. Dadiviri de monstruo final, para la última ronda. Dadiviri de laberinto, para partir de la segunda ronda. Y mazado de cartas, que tenemos aquí. Cartas de orden, del jugador, distintos personajes, con la vida, con el maná, con un efecto. Y cartitas con objetos, que nos darán pequeñas bonificaciones. Y el grueso del juego, lo importante, la Dungeon. Aquí tenemos la parte de arriba de la Dungeon. Aquí tenemos la Dungeon per se, con los distintos dados que la conformarán. Publicidad de Matagot. Y poquito más. Os lo monto y vemos cómo va. Pues ya tenemos aquí medio montado una partida de este, Dungeon Academy. A tres jugadores concretamente. ¿Qué es lo que tengo aquí en esta zona de juego? Pues barajamos los mazos de objetos, los ponemos boca abajo. Ponemos la Dungeon. La parte de arriba de la Dungeon la dejamos un poquito aparte. A cada jugador le damos una hoja de estar y algo para pintar, que no sea la sangre de sus dedos. Ponemos los dados especiales a un lado, ponemos el mago a un lado. Y ponemos los tokens de vida barra maná. A cada jugador le damos una ficha de personaje, una cartita de personaje de esta de aquí. Que rellenará convenientemente con todos los espacios de maná y de vida que tenga él mismo. Una vez que tenemos hecho eso, ya comenzaremos la partida a este Daño en Academia. Bien, este juego se desarrolla a lo largo de cuatro fases, cuatro rondas. Esas cuatro rondas serán básicamente dadas por los dados que tenemos aquí. Se supone que somos una academia de magos y todo eso. Tenemos que entrar en una mazmorra. La mazmorra tiene cuatro plantas, tiene cuatro niveles. Tenemos que empezar por este, después pasamos a este, después pasamos a este y después pasamos a este. Que tendremos el final boss. Aquí entrarán los corredores, aquí los corredores y aquí el final boss. ¿En qué parte se divide la hoja de personaje que vamos a tener? Pues en todo lo que será la primera ronda. Aquí tendremos los puntos de victoria por cada bicho que matemos. Los puntos de cartas que nos den bonificaciones especiales en el momento de bonus. Aquí tendremos la vida que nos ha sobrado, el mana que nos ha sobrado. Los bichos que habremos ido matando a lo largo de nuestra tropelía por el nivel correspondiente. Y esto lo multiplicaremos por cuatro. Aquí abajo tenemos las bonificaciones especiales de avance de nivel, conforme ahora os explicaré. Puntuación final de partida, la bonificación de la última ronda y chimpum. El juego no tiene más secreto. Vamos a ver cómo funciona cada una de las rondas a este Daño a la Academia. Para la primera de las rondas cogeremos todos los dados que tenemos aquí. Dejamos a un lado los especiales. ¿Y qué tenemos en estos dados? Pues tenemos seis caras con monstruo rojo chico, monstruo rojo grande, vida roja, vida azul, monstruo chico azul, monstruo grande azul. Tan sencillo como eso. Pues lo que hacemos sencillamente es que buscamos la parte de arriba. Metemos aquí a lo loco, metemos aquí a lo loco, metemos aquí a lo loco, taca taca, vamos rellenando los huecos correspondientes y tenemos aquí ya todo el espacio. Una vez que tenemos todo el espacio, cogemos nuestra dungeon, lo ponemos aquí y le damos la vuelta. Ya tenemos construida nuestra dungeon. Esta será. Lo que hacemos sencillamente es que el juego trae una aplicación para el móvil que es un temporizador. Hay temporizadores de 30 segundos, básicamente dependiendo del nivel de dificultad que le queramos dar. Lo ponemos, que tiene una musiquita de tema bastante chula por cierto. Lo que hacemos es que lo ponemos y tenemos que entrar y salir de la mazmorra matando la mayor cantidad de bichos posible y sobreviviendo a nuestra tropería por la misma. Tenemos unas cuantas reglas de movimiento por la mazmorra. Sencillamente tenemos que empezar y terminar el recorrido entrando y saliendo, es decir, no podemos empezar desde dentro, no podemos pasar dos veces por la misma habitación y las habitaciones están conectadas ortogonalmente. Así como funcionaría básicamente. Para que veáis un ejemplillo os cojo una hoja de una partida anterior. Lo que se ha hecho por ejemplo en esta primera ronda, se ha entrado por aquí, pipipipipipi, pipipipipipi, se ha tirado por arriba y se ha salido por aquí. Tan sencillo como eso. Y vosotros os diréis, ¿y por qué este caminito y no otro? Y es que sencillamente dependiendo del orden de los jugadores, dependiendo de la colocación en la mesa, el Dungeon va a ser uno o va a ser otro ¿Y qué va a ser el Dungeon? Pues esto mismo, taca, desvelamos Lo que tenemos que hacer es, con la vida que tenemos y con el mana que tenemos, los poderes que tenemos y las cartas en caso de tenerlas Tenemos que poder conseguir matar la mayor cantidad de bichos posibles y cumplir los objetivos que tenemos aquí abajo ¿Cómo funciona? Pues sencillísimo, lo que os he dicho, entrando y saliendo, ortogonal y no pasando dos veces por el mismo sitio Imaginemos que entro por aquí, entro por aquí, entro por aquí, cojo esto, cojo este y me salgo Este caminito que tendríamos aquí Pues ¿qué hacemos básicamente? Por cada bicho de estos, de los azules grandes, que matemos, nos quitamos dos de mana Y uno de ellos lo mandamos aquí Imaginad por ejemplo que he entrado por aquí, bajo por aquí Me quito dos más de mana, uno de ellos me lo traigo aquí Imaginemos que sigo por aquí abajo, rellenaría uno más de vida que ya lo tengo lleno Me vengo aquí abajo, los pequeños, uno de mana, que me traigo aquí Ahora, sigo para la derecha, recupero uno Recupero uno Recupero uno Me enfrento a este que me cargo, me quita dos y pongo uno aquí Me cargo a este que me quita uno Recupero uno Y me salgo por arriba He terminado mi misión El que termina la misión, el primero que acaba, coge la carta de uno y la pone delante del mismo El segundo la dos, el tercero la tres Una vez que o ha terminado el tiempo y el jugador se ha quedado dentro Hay un jugador que se ha quedado dentro O todos los jugadores han cogido todas las cartas correspondientes Acabaría la ronda Se comprobaría por todos los jugadores que se ha cumplido el requisito Es decir, cogemos el dibujo y hacemos pues este Entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí, entra por aquí Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí Taca, 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 taca Si por lo que sea fallece durante el camino o no le da tiempo a salir No consigue el nivel Es decir, no conseguiría ningún punto No tendría ninguna bonificación Pero rellenaría su personaje en cuanto a toda la vida y todo el mana Cosa que no pasa si hacemos la misión normal y corriente Si hacemos la misión normal y corriente y conseguimos salir Nos quedamos con la vida y el mana que tengamos Tan es así que tendremos que apuntarlo en esta zona de juego Una vez que hayamos hecho la ronda, ¿qué hacemos? El jugador que más Esto eran tres aquí y uno aquí El jugador que tiene el número uno Saca tantas cartas de botín como jugadores haya En este caso una, dos y tres Y comenzando por el orden que nos indiquen las cartas que tenemos aquí Cogerá una de las cartas que tiene y se las pondrá delante Hay cartas de todo tipo Hay cartas que te dan inmediatamente bonificaciones Hay cartas que te dan para determinados momentos Ya cada una de su padre y de su madre De hecho hay una que me encanta que es esta Aquí a ver si lo encuentro Que es la carta más divertida que es El patito de goma Lo que dice el juego Es que al final te viene un resumen De todas las cartas lo que hace cada una de ellas Lo dice por cierto, el patito dice No hace nada Esto es como se jugaría la primera de las rondas Tan sencillo como esto Simplemente vemos las puntas que ha conseguido y tal Ahora, ¿qué hacemos? Entramos en la puntuación concreta Por cada bicho que hayamos matado Nos va a dar un punto En este caso serán cuatro puntos Uno por aquí y tres por aquí Ahora, podemos conseguir uno de los cuatro objetivos Que tenemos aquí abajo ¿Qué objetivos tenemos? Pues total de monstruos rojos Total de monstruos azules Monstruos pequeños rojo y azul Monstruos grandes rojo y azul En este caso he matado cuatro monstruos azules Serían cuatro buenos puntos Pues serían uno, dos, tres, cuatro por aquí Más cuatro puntos aquí Que pondría en este momento Pero es un objetivo Que ya no tengo para las rondas posteriores Tendría que acudir a cualquiera de los tres objetivos En las rondas que me quedan para terminar la partida Me sumo los cuatro puntos Chin pum Una vez que hemos terminado Se sacan todos los que tengamos aquí Se devuelven a la reserva A juego correspondiente Nos quedamos con la vida que tengamos Salvo el personaje que haya perdido Devolvemos todo esto Las cartas de orden Las vamos devolviendo Conforme vamos cogiendo las cartas de botín No quedará ninguna carta de botín Porque se sacan tantas como jugadores haya Y continuaremos en la segunda ronda Para la segunda ronda ¿Qué hacemos? Sacamos un dado cualquiera De los que tenemos aquí Sacamos un dado random Y metemos este de aquí ¿Qué tiene este dado? Pues muy sencillo Tenemos este por aquí Que lo que hacemos es que Es como si metiéramos un hueco Podemos avanzar Ta, 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 ta No sé qué, no sé en cuánto El dado tiene algunas penalizaciones Es decir, en este caso No podríamos tirar ni para arriba Ni para este lado Así sencillamente Esto nos hace perder uno de dinero Hay otro que es este Que nos da uno de dinero Tan sencillo como eso Es como si cogieramos un botín Que no hemos encontrado en la mazmorra Lo que hacemos es que Lo mezclamos con el resto de dados Ponemos esto boca arriba Mandamos esto aquí El dado no se cae Lo ponemos aquí Pim, pam, pum Un bocadillo de atún Ponemos aquí en esta zona de juego Taca, taca Hacemos esto Una, dos y tres Aplicación con el tiempo correspondiente De la musiquita de fondo Y hacemos la mazmorra Exactamente igual Con el número dos Ahora con este de aquí Y hacemos el caminito Pi, 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 pi Y conseguir la mayor cantidad de puntos posible Única diferencia En la dos Igual Exactamente igual que en la uno Punto de los bichos que hemos matado Punto de cartas En caso de que no tenga alguna bonificación Vida que nos ha sobrado Mana que nos ha sobrado Al final de la ronda Si hemos sobrevivido Si fallecemos Rellenamos Y chimpum Pero no conseguiremos ningún punto De ninguna de las cosas Ponemos aquí abajo Uno de los cuatro objetivos Pasamos a la tercera Exactamente igual Y en la cuarta Sacaremos un segundo dado Lo mandaremos al carrer Y meteremos el dado de final boss Este monstruo final Nos explica aquí En las instrucciones Qué particularidades tiene cada uno Este es el liche Nos hace falta Tres de mana Para enfrentarnos a él Pero nos rellenará Todo el mana Y nos dará Tres de oro Esto es que no se puede pasar Por esta localización Esto es que Nos da Más dos de oro Esto es que Nos enfrentamos Al troll Me parece que era Que nos quita Tres de vida Pero nos da Tres de mana Tres de Tres monedas Perdón Y lo que hacemos es que Rellenamos toda la vida Una vez que nos enfrentamos a él Y por último Está aquí La llave Que podemos salir En cualquier momento Desde cualquier espacio Que tenemos en la zona de juego Y este es el dragón El dragón Nos quita Tres de vida Nos quita Tres de mana Nos lo rellena todo Y nos da Un cholón de dinericos Nos da Tres dineritos Tan sencillo como eso Procuramos salir El que más puntos de victoria tiene A lo largo de todo esto Ha ganado la partida A este Dungeon Academy Qué Roland Wright Más sencillo Más gracioso Y más divertido Pasador de la opinión Pues nada mozolos Esto lo que ha de sí Este Dungeon Academy Escuela de héroes Juego de Julian Allen Ilustrado por Reggie Torres Unos 6 jugadores 20 minutos ya de partida Más de 14 años Que eso no se lo creen Y Dios Gen X Games Besote enorme 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 Desde aquí A Raquel Puerto Vamos a ver Roland Wright 200 millones de Roland Wright Ahora mismo en el mercado Ahora hay algunas editoriales Mercurio En verdad que ha sacado Tres del tirón La gente se está volviendo Muy loca Muy loca Cuando vi su momento De que iba Y vi la reseña De Dice Tower Que tenía una Opinión positiva Por parte de Tom Basel Me llamó la atención El juego Pero me llamó la atención No nos engañemos Lo primero que entra Es por los ojos Es un juego Que tú lo ves Y ves como se forma la mamorra El hecho de colocar Todos los datos Y hacer así Y ya tienes que colocar la mamorra Y que cada jugador Vea la mamorra De un sitio distinto Eso ya entra por la vista Es decir El darte un paseíto Matando a los bichos Y los rojos grandes Los rojos chicos Los azules grandes Los azules chicos Las pociones rojas Las pociones azules Qué bien pensado Qué bien hecho Pero Ya no es sólo eso Es que le tienes que añadir El resto de componentes Le tienes que añadir A lo visual De La torre Lo visual De la ficha El rollito De los cuatro espacios Para que tú pintes El hecho De Psicológicamente Tener que entrar Lo bien que está adaptado Lo que sería La mecánica De Entrar Salir Enfrentar A los monstruos Matarlos Coger el botín En dos rondas Que son la dos y la cuatro Cambiar una de las reglas En una para enfrentarte A los monstruos final Y en otra para hacer Una especie de corredor Que puede ser un corredor Puede ser una piel de plátano Y eso Encajarlo También Dentro de lo que sería La temática De entrar en un dungeon Enfrentarte a criaturas Coger cosas Qué Gilipollez Más graciosa Si a eso le añades El tema del tiempo Si a eso le añades El tema de Salir el primero De la De la De la planta De la mamorra Del nivel de la mamorra Para conseguir el mejor botín El tema de los botines Que no me parece Muy desproporcionado Es decir Aporto en pequeñas bonificaciones Ya puede ser Coges uno de vida Coges uno de maná Lo que sea El hecho de que puedas seguir jugando Pese a que tu personaje Pierde en ese nivel Te quedas a cero No consigues absolutamente nada Pero recuperas tanto Toda la vida Como todo el maná Para el siguiente nivel De la mamorra Puede ser Sin ningún género de duda Uno de Los Roll and Ride Que más me gusta Sigue ahora mismo Sigue ahora mismo Dentro del mundo De los Roll and Ride Sigue a un nivel Estratosférico Ganso en clave Sigue pensando Que es el mejor Roll and Ride A día de hoy Para mí De la historia de la humanidad Pero este Daniel Academy Me ha despertado Tan buenas sensaciones Y me he reído tantísimo Jugándolo El hecho de la aplicación Que tiene también Que la aplicación Es un estúpido Temporizador Pero es que El hecho de darle Al botón El hecho de levantar La mamorra Todo el mundo mirando Empezar a pintar corriendo Hacer así Hacer ese dibujo Salir no sé qué Y tú con tus cálculos mentales En la cabeza De dos de vida Uno de vida Tres de maná Dos de maná Uno de maná Dos de vida Uno de maná Dos de vida Dos de maná Salgo Tal no sé qué Me puedo enfrentar a este Joder si estoy para la izquierda Tal no sé qué He terminado He terminado Mierda Salgo He terminado Esa sensación de agobio Tan simple Tan sencilla Y tan bien llevada A lo que sería Ese encaje De la mecánica Con la temática De lo que sería Entrar a una mazmorra Liarte a hostia Con los monstruos Y coger botín Está tan bien ensamblado Todo está tan bien pensado Que me parece No solo un buen Roll and Ride Sino un party Divertidísimo Un juego en el que Siempre que lo saca a la mesa Y le llevo ya No cuantas partidas Siempre nos hemos partido el culo Está muy gracioso Está muy divertido Y eso es algo que merece Muchísimo la pena El daño en Academia Pegas que se le puede sacar Primera Es Un juego Que la rejugabilidad La dan Los jugadores Es decir Vale que cada ronda Que juegues Cada vez Sea una mazmorra distinta Vale que sea Una disposición distinta Donde te sientes en la mesa Pero siempre es la misma Puñetera mazmorra Siempre es la misma mecánica Una y otra vez Te van a cambiar la ronda Dos y cuatro Te va a aparecer el corredor nuevo Te va a aparecer el paseo nuevo Vaya Te va a aparecer en la ronda cuatro Ese monstruo final Que puede ser el dragón Puede ser el troll Puede ser el lich Pero ya está Es que el juego no tiene más Es decir No puede No tiene la rejugabilidad Para mí Va a tener un defecto Y es que va a llegar un momento En que lo voy a quemar De tantas partidas No Estoy seguro 100% Que no me va a despertar Esa misma sensación Que me desperta Canción Clever Que puedo llevarla tranquilamente Sobre todo en el móvil Puedo llevarla a cuentas 100, 110, 120 partidas A Canción Clever Y no me canso del juego Algo dentro de mí Me hace pensar Que cuando le lleve posiblemente Unas 15 o 20 partidas A Dungeon Academy Me va a terminar quemando Porque ese elemento party Si lo voy jugando Con el mismo grupo de jugadores Nos vamos a aburrir Un poco del mismo Pese a que la mecánica Está muy graciosa Tal, pito flauta Pero va a terminar cansando Estoy casi seguro 100% Y no solo eso Sino que Es un juego que requiere Una predisposición De los jugadores Bestial Me explico Hay jugadores Que me ha pasado una partida Hay jugadores Que lo que van es A Entro salvo Cojo lo primero Cojo botín No van a conseguir La mejor puntuación Pero me parece Que es Una mecánica Que te permite El juego Que rompe la diversión Es decir Un jugador Rancio Te puede ranciar La partida Y eso es algo Que no me ha terminado De convencer Porque ya os digo Hubo un jugador En una de las partidas Que era Entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Entrar y salir Recorría como mucho 4 o 5 casillas Y no es la esencia Del juego La esencia del juego Es optimizar Lo más que puedas Y si esto no se hace Es verdad Que Vamos a comprar Con el mago Lo que hace este jugador Ja 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 Tío Una bebida Joder tío Tal raso Tal no se que Uff te falta No se que Menos más que consiga Aquí la poción Tal sale Perfecto Venga vamos Fulanito Llega aquí Llega aquí Llega aquí Sales Ja 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 Vamos al siguiente Bajo Y es verdad Que el juego Favorece esa mecánica Para ese tipo de jugador Y no me No me ha gustado eso Pero quitando esto Ya os digo Me parece Muy buen Roland Wright Me parece Entra en mi top Roland Wright Sin ningún género de duda El juego es facilísimo El juego es inmersivo El juego es gracioso El juego es un verdadero party Y para el precio que tiene Y lo que nos ofrece La verdad Pegadle un tiento Sin ningún género de duda Si os gustan los Roland Wright Si os gustan los juegos de mazmorreo Si os gustan los parties Pegadle una vueltecilla Pegadle un ojillo A este daño en Academy Creo Creo Que lo mismo Os va a entrar en el radar Por mi parte Poco más que deciros Comentarios Aquí abajo En la cajita de comentarios Crítica constructiva Crítica destructiva Lo que os dé La real gana como siempre Que yo ya sabré Cómo gestionarlo Muchas gracias por estar ahí familia Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el tablero Chao Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda Tu tienda de juegos de mesa online Tienda de juegos de mesa online Ítima de Zoo